Miércoles de fútbol, se juega la jornada 3 de nuestra Liga 5 Estrellas. Deportes Televisentro presenta en directo desde el Estadio Marcelo Tinoco, el vibrante duelo entre las Águilas del Motagua y los Jaibos del Victoria. Los Azules buscan su primer triunfo, los Seideños sumar para salir de la zona de descenso. Motagua vs. Victoria, jornada 3, miércoles 4.50 de la tarde, aquí en tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Solicítalo ya a tu operador de cable.